Mis maravillosos ángeles del amor. ¿Qué tenéis en estos momentos para los cáncer? Bueno, ya sabéis que estos maravillosos ángeles de la guarda siempre están protegiendo, sobre todo con amor. En el mismo momento que nacéis, pues ya tenéis un ángel de la guarda. También en lo físico, aquí en lo terrenal, pues también tenéis ángeles de la guarda que cuidan de vosotros. Pero también pues tenéis que recordar que esos familiares que un día partieron, pues también un poco desde el cielo, pues están cuidando de vosotros también en estos momentos. Y vamos a ver qué quieren deciros en estos momentos estos maravillosos ángeles del amor. ¿Qué quieren deciros en estos momentos? Cáncer. Cáncer. Esta es la energía de vuestro ángel de la guarda que os manda este mensaje con mucho amor en estos momentos. Tenéis que manteneros positivos en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibes. Nada cambiará realmente mientras no aprendamos a amar y aceptar el mundo tal y como es. Si abandonas desde el amor tus juicios y expectativas, tu vida se transforma de manera mágica. Bueno, dejar estar, pues debéis dejar estar, pues quizás alguna situación que os está preocupando. Sobre todo en estos momentos, como dicen vuestros ángeles, que os mantengáis positivos, sobre todo en los acontecimientos de vuestras vidas. Que aceptéis sobre todo el mundo tal y como es, o quizás vuestro entorno o los acontecimientos. Y que si os abandonáis desde el amor, sobre todo hacer juicios y expectativas, sobre todo en vuestro entorno, en la vida diaria o en lo que acontece, pues sobre todo vuestra vida se va a transformar de una manera mágica en otra energía, digamos. Que sobre todo que no estéis siempre haciendo juicios sobre todo, o siempre esperando expectativas a todo, a cada acontecimiento, digamos. Que dejéis el curso de la vida, sobre todo que vaya hacia adelante, como tenga que ir. Estáis en un momento también que estáis viviendo muy buenos momentos, lo que es en el entorno familiar, en los sentimientos, sobre todo con los hijos y con la pareja si la tenéis también, donde sentís que es una bendición en vuestras vidas, lo que estáis viviendo también. Bueno, aquí tenéis también, pues digamos, a una persona en vuestras vidas también, que digamos, que es parte de vuestro apoyo también, o también un líder, digamos, donde tiene ya marcadas unas estructuras en la vida, digamos, o sois un líder, digamos, que también, porque aquí estamos hablando también de la persona que puede estar al lado de algunas mujeres cáncer, pero también estamos hablando de vosotros cáncer, hombres, sobre todo, que podéis ser ya unos líderes, sobre todo en la vida, en aquello que emprendéis, sobre todo donde tenéis el control, os gusta tener el control y la organización, sobre todo, de todo aquello que, digamos, que emprendéis o lleváis hacia adelante, digamos, que os gusta, sobre todo tener, cuidar aquello que comenzáis o aquello que lleváis en la vida, sobre todo, sobre unas bases, crear unas bases, una estructura y, sobre todo, pues llevarlo con firmeza hacia adelante, digamos. Aquí también habla, pues, de las personas jóvenes, que digamos, que hay en vuestro entorno también, aquí está hablando mucho también lo que es, pues que son personas también muy sensibles, generosas e intuitivas, que también podéis ser vosotros o vosotras, porque también aquí representa lo que es el agua, que sois vosotros y vosotras, y aquí también la familia, el agua, los sentimientos. Y digamos que aquí en vuestro entorno, pues, posiblemente, pues también tenéis personas jóvenes o sois vosotros mismos también, como he dicho, que sois personas, pues, muy sensibles también, muy generosas, sobre todo con vuestra familia, con vuestro entorno, con aquello que emprendéis, sobre todo con aquellas personas a las que queréis ayudar, sobre todo, y sobre todo, pues, también muy intuitivos o estáis en un momento de mucha intuición en la cual, pues, sabréis qué decisiones tenéis que tomar, sobre todo lo que sabéis que debéis dejar estar, algunas situaciones en vuestras vidas, la cual, pues, tenéis que dejar de hacer continuamente juicios, sobre todo, y esperar expectativas o crear otras expectativas también. Digamos que os dejáis guiar por esa intuición también, os estéis mostrando en un momento de mucha generosidad, digamos, que donde también ofrecéis, digamos, esa copa de sentimientos también a alguien de vuestro entorno también, porque esto también son los sentimientos, digamos, entregáis esa copa a, sobre todo, a la persona que tengáis en vuestras vidas ya, o también, pues, en aquello que estáis desempeñando también, que son, lo estáis haciendo con mucho amor, mucho cariño y, digamos, que son esos sentimientos los que estéis compartiendo también con los demás, sobre todo, pues, también representa a las personas jóvenes que tenéis en vuestro entorno también. Gracias, mis hermosos ángeles del amor, por este mensaje.